¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí Anony de nuevo vídeo y... ¿Puede alguien explicarme qué es esta aberración? Esta de aquí, esto de aquí es mucho tiempo libre, demasiado diría yo, o también se le conoce. Y decidí hacer esto por los caballos y los cerdos montajes. Pero no solo por eso, sino que más que nada miré un vídeo de lo que mencionaré. El youtuber es bueno, pero su mapa... ...y... ...le decía carrera de caballos, también el título. Pero era algo... Decidí hacer esto... ...me gustan este tipo de mapas, como por ejemplo... ...algunos ya conocéis el mapa de... ...RenX. ... 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 ya van las armaduras de caballo zanahoria, no, una zanahoria no una caña voy a montar primero el caballo que a dos porque no pueden correr y para comenzar la carrera hay que tocar este botón que hay que bajarse el caballo porque no permite tocar el botón y ya está, son aproximadamente 450 en dar toda una vuelta y también decidí agregar unos obstáculos por aquí aunque son muy simples no nada importante los obstáculos estos pero más que nada lo que mejor está hecho es la la carrera, más que nada prefiero el cerdo porque este puede correr y me encanta el bonito que hace ah, por cierto, agregar es un mecanismo explosivo que podría simularse como el disparo que se da cuando comienza una carrera de caballos mención no quiero caballo donde está cerdito ven aquí sedi ya está ya está provoca mucho lag es algo es un detalle mínimo así que decidí agregar ese botón para y además de que provoca lag si no estamos mirando el mecanismo explosivo se destruye todo el mecanismo así que por eso decidí agregar el el botón voy a bajar porque este mapa es más que nada como para jugarlo con amigos pero yo como soy un no tengo aquí están los 50 metros son 50 metros a excepción de acá que es de aquí aquí un aproximado de 50 así que no quise agregar un bloque entre esos no sé por qué manías extrañas que tengo y por si a alguien le interesa y quiere ver el mecanismo es un poco complicado no complicado sino que es un poco curioso porque para comenzar tenemos todo esto de aquí que es para el sonido son 15 en sincronía y todos en la misma nota quiero tocar el botón ahí está maldición lol creo que es el mecanismo maldición lo voy a desactivar ya está me había asustado un poco la verdad lo que es activa el mecanismo explosivo que es simplemente un pistón con un bloque y el el mecanismo para las puertas son tres entorchas tres repeaters por cada tres puertas y todo este temporizador de aquí lo más difícil de todo el mapa el sincronizar todos los los bloques para que se abrieran en un tiempo durará exactamente lo mismo entre cada pitido y también que se abriera justo al explotar esto hay variantes en la TNT es un poco extraño el mapa se los dejo en la descripción con cuatro atlays hermosos con mucho parnes no no es cierto no me gusta atlays me da sasco atlays y esto aquí es donde el spawn parece el jugador seguimos la redzone y ya está si alguien quiere el primerismo mejor a una escala está aquí si es que a alguien le interesa es este el mecanismo a una escala primero lo hice aquí y luego aquí no está sincronizado ni notado no tienen las mismas notas todos ya está espero que les dejen dejar un like si les gustó y suscribirse y nos vemos en otro video bye bye un auto otra vez es tan hermosa un auto y nos vemos en el un auto y nos vemos en el No, no. No, no. No te comas mi pasto.